Hola, gracias por acompañarnos en un momento de salud con nuestros aceites de John Leavitt. Te voy a compartir un aceite simple que es el aceite de albahaca, que lo puedes encontrar en esta presentación o en esta otra con la presentación de Vitality. Ambas dos se pueden tomar, es una situación simple de etiquetado, ¿verdad? Bueno, este aceite lo podemos encontrar en nuestras granjas de Utah en Estados Unidos, en la de India y en la de Francia. El método de extracción pues es por destilación a vapor de sus hojas, de sus tallos y de sus flores. ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, pues en nuestro sistema circulatorio es un aceite pues de sensación de frescor y nos vigoriza tanto el cuerpo como nuestra mente. Ahorita en una situación que la mayoría de la gente o los niños que también, o los jóvenes, ¿verdad? Que están en casa trabajando, estudiando, pues entonces nos va a apoyar mucho con fatiga mental, nos va a mantener alerta. Entonces podemos utilizarlo. ¿De qué manera? Pues poniendo nuestra gotita en nuestra mano, activándola, inhalándolo. Tomémonos unas siete inhalaciones profundas. Podemos ponérnoslo en nuestras sienes. Entonces, como nos ayuda también mucho a nuestro sistema respiratorio es ponerlo en el pecho, llevarlo hacia la garganta, inhalarlo. Podemos ponerlo en el área de los pulmones, en cada lado izquierdo, en cada uno de los pulmones. Nos lo podemos poner en nuestra planta de los pies antes de irnos a dormir. Entonces, ahí pues estamos apoyándonos, ¿verdad? ¿De qué otra manera? Pues en nuestro músculo óseo, en el cual nos relaja nuestros músculos tensos, o antes de ir a hacer nuestro ejercicio, podemos hacernos un buen masajito para ya ahora poder realizar nuestro ejercicio. Y regresando a casa, ya nos damos nuestro baño calientito y volvernos a ponerle la albahaca para que amanezcamos como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? De hecho, este aceite se utiliza cuando damos la técnica de gota de lluvia. ¿Por qué? Porque es simplemente para relajar nuestros músculos tensos, que se da en toda la columna vertebral, ¿verdad? ¿En qué otro sistema? Pues bueno, en el sistema hormonal, que de hecho, pues ahí vigoriza la situación de la pareja. Las mamás recientes, pues les va a ayudar mucho en el posparto y para su lactancia, claro. Siempre y cuando también inhalen la lavanda para que primero también se tranquilicen, ¿verdad? Este, pues ahí sí va a apoyar el deseo sexual. Y de hecho, las italianas lo utilizan, pues para atraer a pretendientes. Entonces, ya sabemos una nueva técnica. También nos va a ayudar mucho en nuestro sistema digestivo para tener una buena alimentación y que no nos caiga tan pesado. Esto también nos va a, pues ahora sí que equilibrar todo nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, pues yo les, ahora sí que les recomiendo que también se lo pongan en su agua, como agua de uso, le pongan su gota para equilibrar este, pues todo nuestro cuerpo, porque pues nos apoya en varios de nuestros sistemas. Entonces, ¿de qué otra manera? Igual podemos hacer buches, este, enjuagues bucales para, este, también protegernos, ¿verdad? Entonces, esta es una manera para que en tu próximo pedido no se te olvide el aceite de albahaca, que te va a ayudar mucho. Bueno, espera nuestras próximas recomendaciones. Gracias. Gracias.